Buenos días, un poco por azar, un poco por intuición, fui a hacerle una visita de cortesía al presidente Tarradillas, bueno, al antiguo Cacerón donde vivió Tarradillas desde 1945 hasta 1977, 32 años. Se llama Le Clos Mosny y está en una bella y fría llanura a orillas del Loira. Un grueso muro coronado de musgo rodea la propiedad y más allá suave campos de viñas. Sus dueños son una pareja octogenaria de fino encanto y pulcra memoria. Fueron ellos los que le compraron a Tarradillas la casa cuando por fin regresó a Cataluña y guardan un libro de firmas en que destaca, imperativa e impaciente, la caligrafía de Puyol. Al despedirnos, nuestro anfitrión se detuvo un instante ante un arbusto lleno de flores y con una sonrisa casi cómplice sugirió, cuenten que han visto bellas camellias rojas en casa del presidente Tarradillas. Así lo hago hoy, en cumplimiento de un mandato amical y porque es obligado a subrayar la diferencia entre el ayer y el hoy. Tarradillas sí vivió en el exilio de una dictadura y Tarradillas sí fue un héroe de la reconciliación. Puchemont es el prófugo de una democracia y su proyecto son la ruptura y la imposición. Y algo más. Tarradillas tenía una idea razonada y viable de Cataluña y en defensa de esa idea fue de los primeros en denunciar la divisiva deslealtad del puyolismo al pacto constitucional. En 1985 avisó, en Cataluña hay una dictadura blanca que dejará lastre. Si sus advertencias hubieran sido atendidas, si las élites catalanas y madrileñas no hubieran mimado de forma tan ciega y sostenida puyol, Cataluña no estaría hoy donde está. No a las puertas de la independencia, no al borde de la autodeterminación, esas son fantasías de un nacionalismo perpetuamente adolescente instalada en una decadencia absurda, agónica, pero que vamos a remediar. Vengo hoy con un mensaje de optimismo y de esperanza. Cataluña no está abocada a repetir sus fracasos históricos, 1714, 1934, 2017 y tantos otros. Cataluña no está condenada a la decadencia. Hay una alternativa y esa alternativa tiene hoy un nombre, un proyecto y unas siglas. Empiezo por el nombre, Alejandro Fernández. Alejandro, sin más. Todo el mundo sabe lo que opino de Alejandro, pero esta es una ocasión solemne, para mí incluso un punto emocionante y me voy a permitir el placer de reiterarlo. Alejandro no es un político al uso. Es una rara avis al que incluso sus más ofuscados adversarios le reconocen su inteligencia y calidad. La política, desgraciadamente, no pasa por sus mejores momentos. Pocos oficios hay hoy más denostados. Y con motivo. La tónica es la mediocrida, cuando no el esperpento. Basta echar un vistazo al Parlamento de Cataluña o al propio Congreso de los Diputados. Uno y otro se han convertido en una mezcla de patio de colegio, circo de tres pistas y reality show. Políticos que regurgitan mensajes ramplones, vulgares y de un alto voltaje emocional, que no buscan convencer a nadie, sino enardecer a una tropa cada vez más compacta y serril. El populismo está al alcance de cualquiera. Basta tocar la fibra sentimental, pulsar las bajas pasiones, la envidia, el miedo, el rencor. Señalar a un presunto culpable, el capitalismo, la derecha, los españoles, Madrid. Denunciar el infierno en la tierra, España os roba. O prometer el asalto a los cielos, la independencia, low cost. Es fácil detectar a un populista. No gobierna tanto por adhesión como por odio. Su fin es el poder a cualquier precio y su medio la polarización. La política catalana lleva décadas paralizada y carcomida por populistas. Y hoy, en la Moncloa, reside el peor. El populismo es el atajo de los mediocres. Para movilizar con la razón hay que valer. Qué infrecuente, pero qué maravilla, y lo digo muchas veces, cuando de pronto surge un político capaz de olivanar razones y argumentos. De forma adulta, seria, contenida. Cuidando las palabras, sin trampas retóricas ni concesiones a la demagogia. Un discurso poderoso en fondo y forma en el que brillan la belleza y la verdad. Y en ese instante mágico, el debate se eleva, el auditorio queda envuelto en un silencio respetuoso y reverencial. La política recupera su sentido y, con ella, el aprecio de los ciudadanos y su dignidad. A esa escuela política pertenece Alejandro.